La protagonista de Crepúsculo ¿Pero y qué le pasó ahí a Yelisa Lora? Porque son actrices y en la vida real esta es ella, en el papel en Crepúsculo, es la niña bonita santa, tranquila, que le gustan los lobos. Y las lobas también la cara de la edad, las lobas también háblame claro. Así mismo bueno, estos son los errores más comunes de maquillaje que tenemos, así que por favor, estén pendientes y no los cometan no sean de las merreír de las fiestas, chicas pónganse lindas y sigan estos tips para que no cometan estos errores de nuevo. Dios, entonces, ¿qué le podemos decir tú, orientaciones a muchas mujeres que todavía no se han casado, que a la hora de la boda quieren maquillarse? ¿Cuál es la forma más adecuada para romper un tipo de maquillaje para casarse? Bueno, yo siempre he dicho, si usted se va a casar es porque usted tiene dinero para hacer una boda usted tiene dinero para un vestido, y usted tiene que tener dinero para un maquillista entonces usted va para donde es un maquillista de confianza o el que más le guste y escoge un maquillaje que vaya con su vestido, que vaya con su atuendo y va a lucir hermosa y espectacular Pero no importa cómo quede, todo el mundo como quiera decir, ¡qué linda! Porque la quieren, pero si tú tienes dinero, tú vas a escoger un buen maquillista y vas a exigirle que tienes que quedar hermosa de la manera que tú más luzcas para tu boda No invertir en dinero No di que me vas a casar y que maquillame tú y ya, después queda fea y esas fotos van a estar para toda la vida Entonces, eso es en la línea de la mujer, o sea, tú estás conceptualizando en el asunto de la mujer Al hombre, por ejemplo, que ahora en estos tiempos el hombre es ya más... Metrosexual. Metrosexual. Por ejemplo, eso polvo de Pokémon que mamá la trae aquí Recomiéndale algo, vamos a ver No, Neutrogena, esta marca es buena Neutrogena, eso es cosa Tú no la conoces, Will, tú no sabes lo que es Mi amor, aprende que tú eres venezolana Tú tienes tigreaje de aquí, pero no tanto Es el frasco, eso tiene polvo Baja ahí adentro, se lo quitó a otro Baja, tú ve, abre, abre la vaina Porque tú quieres bañarme toda la vaina Que tú crees que no puedo comprar un polvo Que trae todo mi cara, aún hablando de Neutrogena es una marca cosmética Es buena, accesible, yo la recomiendo ¿Cómo es accesible? Es una vaina como así, cuquica Es accesible Es accesible Exacto, es accesible No güiribichiviri, como tú dices Pero es accesible Hay unas marcas más caras ¿Cuánto cuenta eso, por ejemplo? Esa polvo de Mamola Como mil pesos Ah, ¿viste? Y eso es mil... Oye, mira qué fue ¿Por qué tú le cargas yo aquí en el bolsillo? Mil pesos de polvo Oye, ¿por qué tú le cargas de polvo? Espérate, perdón Pero él invierte, maquillaje ¿Cuánto tú cargas de polvo ahí, Mamola? Aquí, en las manos Que se diga en las manos Tengo yo mil pesos Ahora arriba Y guardado Tengo un valor grande Espérate En las manos Tiene mil pesos de polvo Y arriba ¿Cuánto? Ah, no Ahí vamos a escoriñar Dios sabe Yo cuánto yo puedo tener Porque tú sabes Yo lo mismo no puedo Voy a estar con la diosa Muchachos Ella que viene aquí De tan lejos aquí Un tiempo Que pudiera estar a ella Viendo novela en su casa Y viene aquí a molestarse A darle stick a la gente El hombre Yo asumo que Mamola Gasta un polvo semanal ¿Un polvo semanal, Mamola? No, ella Él dice semanal Es quincenal Es quincenal Que él arregla un polvo Yo semanal, claro Depende de la diosa Que tenga al frente Por ejemplo Con esa diosa ¿Cuánto polvo tú usas semanal? Bueno, yo Adiós Que él está diciendo aquí Que gasta cinco laticas de esas Con la diosa Diosa Una pregunta Un hombre como Wilson Metrosexual ¿Qué es lo que él debe hacer? Por ejemplo Nada Jabón de cuava No, no, no Espera tu momento No, espera tu momento Vamos a ponerla clara No, no, no Usted Mira este rostro Ese rostro maltratado Por la vida Por la vida Y por los cobradores Oye, ese hombre es joseado Y le dan ojeras Y vainas ¿Qué debe Wilson Suez hacer? Porque un hombre que vive En discoteca En discoteca Se acuesta a las tres Y cuatro de la mañana ¿Qué debo hacer? Si yo quisiera verme mejor de ahí Exactamente No, yo lo veo súper bien Lo único Hacer un poquito más de ejercicio Dedicarle una hora al gimnasio Diosa Él está hablando del rostro Ah, del rostro Ah, ok No, yo lo veo muy bien Cremita humectante Y protector solar Durante el día Para evitar que salgan Esas paticas de gallina Yo no tengo paticas de gallina Exacto Pero para evitar Estoy diciendo para evitar ¿Qué tipo de pesas? ¿Cuánto tengo? Mil Mil pesos Déjalo ahí Porque coge el camino del otro Sí, sí ¿Qué tipo de pesas? Por ejemplo, el músculo de la De la cara derecha Porque tú lo haces De que al gimnasio Que él lo va a meter ahí Ay, gringo Tomando una diosa Son cosas interesantes Dame ese 100% Por lo menos un mail Dele un chat No se llama Mola que haga una pregunta Por lo menos yo que no hablo aquí Que Darío, el juicio Se ponen dos horas para ellos Y yo Cuando me voy a preguntar ¿Qué es usted? ¿Qué es la maldita vaina? ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina? ¿Y qué es la vaina? ¿Qué es la diosa? Pregúntale tú entonces Diosa, la cara de gringo ¿Qué le vamos a hacer al gringo? Que no tiene El gringo tiene la cara de bebé ¿De bebé qué? De bebé trago De bebé herbe Por ejemplo, el rostro del gringo ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Él está bien así O hay que hacerle una mejora? No, yo lo veo bien Mi recomendación para el hombro Bueno, cremito humectante Antes de dormir Y protector solar durante el día Para evitar que salgan Esas líneas de expresión Que tanto odiamos ¿Es cierto que el lubricante Tiene unos ingredientes Que te hacen un tipo de mascarilla A la mujer? ¿La cara? ¿El lubricante? ¿El lubricante? No, no ¿Cuál? ¿El qué es la cual? Desconozco esa información ¿El lubricante? El lubricante es para lubricarte Pero no sé si es para hacer mascarillas también O no sé qué tipo de lubricante Tú estás hablando ¿Cómo se llama una mascarilla negra Que le pone a donde la peluquería? ¿A usted? ¿A ti qué? No, a nosotros ¿Tú no has ido a hacer peluquería más bola? No, yo no me embarro la cara Sí, te voy a llevar A mí no me embarran la cara Yo no soy Es un metro sexual ¿Qué es lo que te me estaban hablando a mí? Ok, entonces ¿Cómo hay una página específica? ¿Hay O solamente las mujeres tienen que entrar al YouTube Y ponen tips? Y se lo van a dar No hay que complicarse ¿Para qué? Para el tipo de maquillaje Sí, por supuesto Bueno, si usted tiene dinero Pague un curso de maquillaje Y ahí usted va a aprender Y si no, usted va para YouTube Ahorita hay muchísimas formas De tú aprender a maquillar Te dedica unos 10, 15 minutos diarios Y empieza a ponerlo en práctica Y no cometerás los errores de maquillaje Más comunes que te mostré hace un momento Diosa, para la mujer en estos tiempos Que tú estás en estos momentos Porque tú eres una mujer moderna ¿No? Del siglo XXI ¿Qué tiene que hacer la mujer? Que muchas mujeres que te están viendo A través del programa Se están orientando A través de tu sabiduría ¿No? Sí ¿Cómo debe comportarse una mujer? Para hacerle saber al hombre Que no es una mujer fácil O sea, los tics que hay que darle Enseñarle al hombre Para que el hombre Aunque esto sea fácil Para que el hombre se lleve ese mensaje De que no Espérate Que no con una cualquiera Así como esta mujer De un volado ¿Cómo le llaman? Rápido ¿Cómo se debe comportar la mujer? Hacerse primero que nada La importante Hacerse la interesante No decir que sí De una vez en la primera cita Porque ese es el peor error Que cometemos Ajá, ese primer tic ¿Y si pierde la oportunidad? ¿Por tal y que privando? No, porque ¿De esperarte el tiger? No, pero es que depende Si tú sabes para qué te están invitando Tú sabes qué decir Pero si tú ves que es algo serio Que te están pretendiendo Tú tienes que darle tiempo Y que te demuestre Que de verdad Él sí quiere algo bien contigo Pero si tú nada más sales con él Por una noche Pues imagínate Vas a lo que vas Eso depende de la prisa del encuentro Exacto Y depende de la finalidad Del encuentro también Sí, sí O sea, la mujer debe mostrar Siempre ese valor Siempre Claro Aunque esté interesada Por el momento Sí, hacerse la dura Porque Claro que sí Hay que hacerse la dura Porque si te ven fácil No, ya Pero Y listo Hay gente que somos irresistibles No hay forma de pasar otra noche Es ahí mismo Bueno, entonces tú le hablas claro Dices, mi amor Quiero conocerte Esto es cierto Esa es la clave Esa es la clave Y ya tú estás claro Si tú aceptas o no Esa es la clave No vender sueños Y píntale lo peor Y aquí si está contigo Ya Eso sí es un hombre como tú Que va al grano Pero si te quieren enamorar Si quieren ser tu novio Con calma Con su tiempo Par de escenas Se usa eso Romantiqueo Es romantísimo Todavía se usa A mí, por ejemplo Me gusta Antes hay que entrar El romantiqueo Claro Tu cenita Tu rosa Camp Davies Ajá Ay Esa es perder el tiempo contigo ¿Y por qué tú no dices Que vamos al Chimijosé? ¿Dónde es Chimijosé? A mí no conocés Muy virichiviripa No, hay momentos también No todo el tiempo Puede ser Camp Davies Pero pueden haber Otros restaurantes Pero en mi Uno de mis favoritos Es este Claro, por el clima Se ve toda la ciudad Si está nublado Y no es muy caro En realidad No, no es tan caro Es que la gente cree No, como cuando tú No vas a pagar No es caro Nunca, nunca es caro No, no es caro No es tan caro ¿Qué caro va a ser para ti? No, realmente Tú sabes que yo O una vueltica en helicóptero En altavista Oye, güey Oye, no me metió allá Oye Ese es romantísimo tuyo No, no es al año Puede ser una vueltica en helicóptero Por eso es que ustedes duran mucho Soltera Así sin marido ¿Por qué es eso? Oye Ella es una mujer romántica Ella es una cenita en Camp Davies Y humilde también Una vueltica en helicóptero Y entonces ¿Cómo es eso? No, pero también me gustan los chocolates Me gustan los peluches Me gustan las rosas Tú no la entendiste a ella Es que la monten en helicóptero Es que ella dijo No, no Es que me hagan el helicóptero Es que te hagan el helicóptero Ah, pues tú conoces En Venezuela se usa eso Claro que sí Tú sabes que Camp Davies No es tan caro Como la gente cree Es el estrés de coger para allá Y la loma Que sale caro ir allá No, no, no Con dos mil pesos tú lo haces Una botella de vino Mil de combustible Una botella de vino de mil trescientos Trescientos de combustible Y de vuelta ¿Cómo trescientos? No, porque lo neto Estamos hablando de lo neto Una propinita de doscientos Y cuando se acaba el vino Tiene una botella de agua Y dice, no vamos No coma Una pregunta ¿Cuándo es tu aniversario Con tu esposa? ¿Le he casado? Sí No, ya pasó ya Treinta y dos Bueno, el próximo año Tú la vas a llevar a ella De aniversario a Camp Davies Y tú Claro que sí Él la va a llevar Al Chibi José No, no Yo la llevo Y la monto en el helicóptero A ella Ah, hoy es doce de noviembre Que quede esto escrito Que el próximo año Mamón la va a llevar A su mujer a Camp Davies O a montar helicóptero En Alta Vista Atención aprovechando Que la diosa está aquí Sueña Atención mujeres Señores No llamen a uno por whatsapp Le tiren estos mensajitos a uno Porque a mí me pasó En este caso Me pasó el día pasado con una ¿Qué pasó? Mamón la ¿Qué tú estás haciendo? Digo Enterándome de la noticia Y cosas Tú estás viviendo Lo que es las redes Y viendo mi tele Yo en mi sofá Viendo el televisor Y chequeando la noticia Y ok No, nada Digo, ¿qué te pasa? No, tú sabes qué pasa Que ella estaba separada Separada con dos niños Ok Nada, que se me presentó Una crisis ¿Qué es lo que tú necesitas? Voy Dice, no Consígueme dos mil pesos Si tú podías conseguirme dos mil pesos Ay, ¿qué es eso? Espérate Digo, para más Dos mil pesos Muy bien No hay problema Entonces Mira, para que resuelva tu problema Dos mil pesos Entonces cuando yo le digo Y entonces ¿Y qué vamos a hacer ahora? Espérate Porque yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que cuando el hombre Yo en el caso En el caso de Mamola Bueno, Jumele Yo estoy hablando De un tema muy neurático Donde orienta mucho A la mujer y al hombre Porque esto sucede mucho Esto se ve a mucho caso Jumele Y yo estoy Porque la gente Tiene que entender la cosa Porque ahora dime tú ¿Cómo yo le puedo preguntar a la diosa? Hacer ¿Qué es lo que me diga a mí? Para esta pregunta Para que me diga a mí Esta mujer que ya Me tiene dos mil pesos abajo a mí Dos mil pesos abajo Y yo le digo Espera un momento Ella Yo le digo ¿Y ahora? ¿Y cabaña para cuándo? ¿Y la cabaña para cuándo? Sí, directo Pero tú ¿Qué crees? Ella te los puede pagar No, no La mujer que molesta a un hombre Sin tener una amistad O una relación De familia Familiaridad con el hombre Que baila Estoy hablando Cosas muy serias Jumele Porque yo voy a la gente ¿Qué voy a decir la gente? No, no Como yo Una Una gosalada Bueno, claro fue No, tú lo que tienes que hacer Antes de tú dar el dinero Tú le dices ¿Esto es un presto? Como es un regalo No Para yo estar claro Exacto ¿Tú sabes lo que me dijo ella? Yo le dije ¿Y la cabaña para cuándo? Dice ella Espera tú me estás comparando Una falta de respeto Una falta de respeto Uno hablando de una mujer Se está debatiendo el pudor De una mujer Jumele aquí Pero quizás fue la primera Y única vez que lo hizo Y necesitaba de ti Tú la quisiste ayudar O sea, tú le vas a cobrar Un favor uno en un millón ¿Por qué? Que son dos mil pesos ¿Ve lo que me dijo? Entonces tú me estás comparando a mí Con una mujer Una cualquiera Digo yo Bien hecho Tú me estás comparando a mí Entonces con un barco Porque yo no soy un barco Tú no eres una cualquiera Porque yo tampoco soy un barco Tú puedes irme a mí Que dos mil pesos Entonces para qué Se los prestaste Exacto Ah, buscando la cabaña Exacto Tenías que decírselo Yo te lo presto Pero después nos vamos Por una cabaña Ah, pues mira Te lo voy a decir a ti No me invites para De qué Can David Mira la vagina esa Ajá No me invites a Can David Porque yo llevo Quinientos pesos Gastado en ti De ahí para adelante Un peso más de ahí para adelante ¿Qué pasó? ¿Y qué tú vas a hacer? O sea, que una cena Significa cabaña No, un rebalón Ah, no, porque te he equivocado Yo no salgo a la calle Si tú me utilizaste ¿Y qué hombre, gente? Hoy a ti te vas a utilizar No, si la diosa me invita A mi mamá La vamos para Can David Me hizo gastar más de 500 Que pere su pela ¿Y Mariela entonces Esperándote? ¿Eh? No, Mariela le da un chance Un dolorcito de cabeza Una vaina Y que me aguante un par de días Hasta que yo me recupere Tú estás en los caballanos Ay, no, no Tú no eres Tú no eres el gusto de Barbie ¿Cómo que no el gusto de Barbie? En otra vida puede ser Winston, se han visto casos Winston, se han visto casos En la otra vida puede ser Bueno, sí, es verdad Se han visto casos Es que tú se ríes Yo estoy dentro de la esperanza Ay, mamola no es tan feo Él es una No, acábame de matar ya Él es una belleza diferente Oye, busca un palo Y acábame de De matar ya Que tú no vas a separar Los daños que hiciste conmigo Ahora, dime tú Que mamola no es tan feo Oye, oye Qué comparación, señor Oye, hombre Yo estoy hablando De mi otro Que está abriendo ¿Te das mucha cuenta? Me gusta Mi elegancia La estática mía Porque la gente Está muy castigada Está loquita por mí Y yo no quiero contar con ella Porque es la vaina Entonces, ¿qué es lo que la gente Va a entender? Dios sabe, hay una mujer elegante Que todavía no tiene marido Porque es incómoda Y es mala de tratar Incomoda no Que ella es romántica Romántica Ella es romántica Ella es romántica Me cantan los peluches Me cantan las flores Oye esa vaina Las serenatas Oye eso Las cenas románticas Oye eso ¿Y con qué? ¿Será con dos latas Que te manda una serenata? Porque ya eso se usa Claro que sí En los cumpleaños Bueno, a mí me gusta No sé si es que soy anticuada Pero esas cosas son lindas ¿Tú te imaginas llevarla a crazy? A ella A la serenata No, mejor llevarla al nene A la serenata no A la serenata no A la serenata Mejor llevarla al nene El nene El nene sí Porque es romántico Es más mi estilo de música ¿Qué canta el nene? Canta en la casacita Es verdad Me sorprendí Cuando vi que la Barbie Ya va Uy ¿Y eso es la serenata eso? No, eso sería Un cantante romántico Solo, solo De acuerdo de todo Todo Sí, yo soy muy romántica No sé si es Ser anticuado Pero a mí sí me gustan esas cosas ¿Te gustan los boleros? Y si me llega un hombre Con unos mariachis a mi casa Muero Le digo que sí Oye, oye Con un mariachi ¿Tú sabes cuánto? ¿Puedes llevar un mariachi? Pero Pero Patito es caro Uy, no Tú no vas a encontrar novia A ver, es que tú ya eres casado Oye O sea, tú viniste a un país Austero Un país austero Que es República Dominicana Oye Un país embustero Austero de austeridad Que aquí el hombre Que ahorra su dinerito Ay, hombre Oye, por Dios Ya es la hora de despedir el programa Porque la Diosa me entiende La magia Pero espérate Acaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!